En estos momentos, la Casa del Migrante Monseñor Guillermo Ranzáguer González está obsequiando los alimentos a la caravana. Queremos agradecer a todos los donantes que hicieron posible que pudiéramos traer a nuestros hermanos de la caravana alimentos, papel de baño, también traerle unas cobijas, cobijas porque está haciendo mucho frío. Hacemos una invitación a la ciudadanía para que no criminalicemos a nuestros hermanos hoy por ellos, mañana por nosotros. Si tienes un par de zapatos, si tienes unas cobijitas, si tienen una chamarra, por favor, traer aquí al domo de Cruz Verde de aquí de Acayuca, Veracruz. Estamos regalando víveres, alimentos de los cuales nos lleva la gente también a donar a la casa. Tenemos también a nuestro hermano, el sacerdote Ramiro Vázquez Estepan, siempre pensando en los más necesitados. La diócesis de San Andrés Tuzla, repartiendo alimentos aquí en el domo de Cruz Verde en Acayuca, Veracruz. Hacemos una atenta y cordial invitación para que se unan a traer víveres aquí a la cancha Cruz Verde de Acayuca. Sabemos que en este mes nace nuestro Señor Jesús y aquí está, aquí está en el hermano más necesitado, en el que sufre, en el que necesita y el que no huye por gusto, huye por salvaguardar su integridad física. Seguimos sirviendo aquí todos los alimentos en la casa del migrante Monseñor Guillermo Ranzagüero González de Oluta Veracruz, en estos momentos asistiendo a nuestros hermanos en la caravana. Vamos a repartir cobijas porque hace demasiado frío. ¿No se movieron? El coordinador de la pastoral de migrantes repartiendo los alimentos. Seguimos invitando a la ciudadanía para que se una a traer un donativo a la cancha Cruz Verde aquí en Acayuca, en Veracruz. Una cobija, una chamarra, unas sandalias, productos de higiene. Gracias. Gracias a Dios. Gracias también a todas las personas que hicieron posible esta donación para poderla compartir con los más necesitados. ¿Quiere más? Gracias, gracias. Gracias a Dios. ¿Quiere más tortillas? Sí, unas dos más, por favor. Ahí está. Que se quede para los demás. Alcanza, alcanza. Alcanza, alcanza. ¿Quiere más tortillas? Abrigo. Necesitan abrigo, chamarras. Hacemos la invitación a la ciudadanía. Está haciendo demasiado frío. Y nos pueden traer a nuestros hermanos cobijas. Chamarras. Sandalias para los niños. Demasiado frío. Vuelvo a repetir, ellos no huyen por gusto. Ellos huyen por necesidad, por salvaguardar su vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. En estos momentos vamos a repartir unas cobijas para el frío. Maratón. 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 Invitamos a que traigan cobijas Cobijas, hace mucho frío Mucho frío Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Padre Ramiro, ¿qué mensaje da usted la ciudadanía de Acayucan? Bueno, pues en esta tarde Estamos aquí en el En Cruz Verde, aquí en esta parte De Acayucan, Vera Cruz Donde estamos por parte de la Casa El Migrante Monseñor Guillermo Ranzauer González Pues haciendo ayuda humanitaria Con estos hermanos de la caravana Que hace unos días llegaron a Sayula Y que ahora Unos están aquí, otros acá Allá, el de aquel lado En Sayula, ya lo atendimos el día en que llegaron Cerca de 1700 a 2000 personas Parece que fuimos los primeros en atender esta O reaccionamos ante esta situación Y ahora estamos reaccionando también a estos hermanos Que hoy están en esta necesidad ¿Qué les digo? Yo solo diría una palabra Lo que dice el Evangelio de Mateo 25 El 31 al 45 Darle de comer al hambriento Darle de beber al sediento Visitar al enfermo Al encarcelado ¿Verdad? El mandato del Señor es Denles de comer Entonces hoy le estamos dando De comer a nuestros hermanos Que es el mandato del Señor Y que Pues hoy por ellos La mañana Por nosotros Que Y que seamos generosos Que el Señor le bendiga abundantemente Es un llamado A todos nuestros hermanos cristianos Católicos y hombres de buena voluntad Y de gran corazón Gracias Dios me los bendiga a todos Bueno Fueron las palabras De nuestro sacerdote El padre Ramiro Baxin Coordinador de la Pastoral Movilidad En la diócesis de San Andrés Tuxtla Hemos traído cobijas Como dice ¿Verdad? El Evangelio Estuve desnudo y me vestiste Estuve hambre y me diste de comer Unámonos Por nuestros hermanos En Movilidad Aprovecho Aprovecho Pero lo que sí me precargo es eso para el frío Primero a las mujeres y los niños Y ahorita les vamos a dar Seguimos invitando para que se unan A compartir Algo de lo que Dios nos ha regalado en la vida Estamos en la cancha Cruz Verde Aquí en Acayucan, Veracruz Donde estamos Donde estamos Invitando para que se unan En traer víveres Desde un zapato Un papel higiénico Una cobija Un plato de comida Un plato de comida Seguimos repartiendo En un momento les vamos a dar Aquí está repartiendo el agua Le hace ordenadamente la cola Y agarra el agua lo que quieran Y agarra el agua lo que quieran